Buenas tardes, mi nombre es John Alexander Vélez, soy de Colombia, exactamente desde Medellín. Esta es mi primera vez en un equipo profesional competitivo en Free Fire. Yo soy estudiante, voy en quinto semestre de administración de empresas, trabajo en una constructora, y lamentablemente la empresa no me apoyó para venir aquí, entonces tuve que renunciar para vivir esta hermosa experiencia. Mi familia me está apoyando, pero al inicio cuando les comenté de que iba a ir a un mundial, no creyeron. Dijeron que no, que eso es mentira, que yo no hay que, listo. Me tocó mostrarles reservación de hotel, invitación para venir acá, los piquetes. Ya después de ellos, empezaron a decir, no, eso es que le van a quitar los órganos, que yo no hay que, que los van a robar. Yo tomé la decisión de venirme, ya estando acá. Tuve mucho apoyo de parte de ellos, me apoyan en redes sociales, me apoyan, cada diez minutos me están llamando, cómo estoy, etc. Nosotros somos un grupo de cinco. Nosotros cinco ya nos conocíamos anteriormente, jugamos hace más de un año, conformamos el equipo para jugar los play-offs y el torneo para venir acá. Esto lo tomamos como un hobby, pero a medida que fue pasando el tiempo y cuando vimos que estamos al mundial, tomamos la decisión de jugar más profesionalmente y no tomarlo más como un hobby, sino también como un tipo de ingreso extra, ¿cierto? Nos gusta el juego, nos gusta muchísimo el juego, en lo competitivo también es excelente, nos acoplamos muy bien. Y nada, la copa, estamos muy, pero muy seguros de que la copa se va para Colombia. Entonces, estamos muy bien, estamos muy acoplados acá, los celulares también, excelente. Nosotros empezamos como te am, infernos. Y poco a poco nos hemos, nos está patrocinando una universidad de México llamada Anahuac. Nos ha estado apoyando con todo, apoyo redes sociales, indumentaria, viáticos, todo, todo muy bien, excelente sponsor. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo a toda Latinoamérica que ha estado full, full, full en redes sociales y prometemos dejar LATAM en lo alto. Hola a todos, mi nombre es Daniel Gamboa, soy jugador del Team Manahuac, tengo 19 años, nací en Puerto Boyacá, Colombia. Desde chiquito me ha gustado mucho el tema de los esports, tenía muchos juegos como LOL, Clash Royale, que he venido practicando y no he podido llegar a profesionalizar. La verdad, estar acá en el Mundial de Free Fire ha sido una experiencia súper inolvidable, algo que jamás en mi vida había esperado. Fue algo loco, algo que nunca llegué a alcanzar y que cuando se dio, fue un momento de mucha emoción, de mucha gratitud conmigo mismo por el trabajo que desempeñé en el equipo. Siento que, como equipo, hemos jugado muy bien, que tenemos todo para ganar este Mundial y pues, allá representará a LATAM de la mejor manera. La verdad, cuando le comenté a mis padres, no lo creían, no me estaban apoyando, tenían mucho miedo de que el tema de la parte legal de la empresa, del Mundial, si estuviera todo en orden y no fuera una especie de estafa, que obviamente no lo es, y todas esas cosas por el estilo, no me quisieron apoyar, me tocó buscar con la gente del soporte de Garena, la forma de poder mostrarles a ellos, a todos nuestros familiares, que sí hay parte legal, sí está constituida la empresa, esto no es una estafa ni nada por el estilo, sino que es algo totalmente legítimo, algo muy bien organizado y es lo que se ha visto dentro del evento. En la casa, mis familiares cercanos también han apoyado mucho ese proceso y pues, nada, quiero decirle a todas las personas que, si tienen un sueño o si creen en algo, que le dediquen tiempo muchachos, esto se puede llevar a algo profesional, el mundo de los esports está creciendo demasiado rápido y todo el mundo puede participar en los esports, lo único es que se necesita mucha responsabilidad, mucha entrega de parte de ustedes muchachos, no se queden atrás, no se vengan abajo, perder también es ganar y de todos se aprende un poco, hay que meterle mucha moral, mucha fuerza, mucha entrega, siempre pensar positivo, siempre pensar de que vos vas a ser el ganador y poco a poco vas a ver que todo se va dando. Mira, ayer estábamos en Colombia, hoy estamos acá en el Free Fire World, algo, un evento super magno que se desarrolla acá en Bangkok y pues, quién lo diría, de pasar a ser una persona, un estudiante de la universidad, con sus tareas, con sus trabajos, con sus millones de cosas, sus responsabilidades, por un videojuego, venir hasta Tailandia a representar una región completa como lo es Latinoamérica Norte. Es algo increíble, algo con lo que toda persona amante de Free Fire y de manera competitiva sueña y es algo que para nosotros es un logro super excelente y que buscamos continuar y crecer como equipo, la verdad. Hola, soy Sebastián Romero, tengo 20 años, soy estudiante de la Universidad Antonio Nariño, perteneciente al equipo Anahuac, representante de Latinoamérica Norte. Nuestro equipo es colombiano, la verdad, estar acá es una cosa de locos. La primera impresión, la adrenalina que se vio en las finales fue impresionante, la verdad. Conocer a los contrincantes, conocer aquí todo el entorno, estar al otro lado del mundo participando, la verdad, es una experiencia única, es una cosa de locos, estar acá en los edificios de Garena, estar aquí en la World, o sea, no, es una emoción inexplicable, la verdad. Nunca pensé en llegar a ser un jugador profesional, ya soy un jugador profesional de videojuego, entonces la verdad, estoy muy contento, estoy muy feliz. Mi familia en los clasificatorios no tenían conocimiento, la verdad, pero llegamos a los play-offs, y bueno, dijeron, que hay que estar jugando, pues, ellos veían que yo me emocionaba mucho con mis amigos. La final, la asistió mi mamá, mi mamá me estaba viendo jugar, la verdad, estábamos muy asustados, porque estuvo muy competitivo, o sea, no sabíamos en el conteo de puntos si íbamos a pasar o no. Cuando nos dieron la noticia, fue una emoción increíble, o sea, no, o sea, yo no podía hablar, literal, no podía hablar de la emoción, mi mamá me abrazaba, lloramos, lloramos, literal. Llamé una vez a contarle a mi papá, a toda mi familia, no creímos que esto era verdad, pero, vea, estamos acá, es una emoción inexplicable, la verdad. Hemos recibido muchísimo apoyo de parte de Latinoamérica, de todos los países, Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur. De verdad, les doy muchas gracias, muchas gracias por apoyarnos, le haremos todo para representarlos muy, 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 muy bien. Estoy muy contento, estoy muy contento de estar acá. Bueno, quiero saludar aquí desde Tailandia, decirle a mi familia, la que me apoyó muchísimo, por parte de mi mamá, mi papá, todos, muchísimas gracias, estoy cumpliendo un sueño, la verdad, y saludar a mi novia, que fue muy importante durante este proceso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.